hola hola bienvenidos a mi canal de nuevo esta puede ser un money con la placa de BMXL115 de bundle monster todas las placas les puedo decir que están completamente bellas a mí me fascinan las que yo he recibido están bien moldeadas a la placa hay unas cuantas que tiene uno que bueno puedes encontrarle la manera de raspar pero el resto están perfectas estos son los exmaltes que voy a estar usando el día de hoy espero que les guste el vídeo no se olviden de darle like y suscribir y comenzamos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dar like, suscribir y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias.